Gracias a todos ustedes, bienvenidos a Calla y Escucha, en vivo y en directo... En vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el mundo, eh. Pónganse las pilas que aquí vamos con Montaña Rusa. A la derecha, don Mauricio Imai, ¿cómo le va, don Mauricio? Muy bien, Álvaro, buenas tardes, saludos para todos. Ay, don Dion Quines, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, el saludo, bienvenido, Mauricio. Las novelas del fútbol mexicano y más. Son buenas, eh, son buenas esas novelas. Pero están llegando ya a los últimos capítulos de una temporada. La producción me ha informado que Diego Lainez, oficial, deja ya a las águilas del América y se convierte en el nuevo refuerzo del Betis. No fue con el Ajax. Al final, América prefirió la opción del equipo español. Había una gran polémica, si era tiempo o no, para que ya saliera, para que ya partiera el jugador mexicano. ¿Se va en buen momento, señor Imai, o no se va en buen momento? A ver, lo vengo diciendo a lo largo de toda esta semana. Hay que entender que Diego Lainez no fue un futbolista titular a lo largo de las últimas dos temporadas con el conjunto de las águilas del América, que tiene mucho talento, que tiene mucha capacidad. Eso no está en tela de juicio. A mi entender, lo ideal era esperar seis meses más, que terminara de madurar, que fuera un titular indiscutible en América, para que llegara con mayor peso a un equipo en Europa. Por cierto, a mí me hubiera gustado una liga o un equipo más formador. Más formador como el Ajax. Dioricio Estrada. Se impuso lo económico y lo deportivo, indudablemente. Muchas veces, por no decirte siempre. No, sí, no, pero al punto que quiero establecer es, yo soy de los que también pienso que debió haberse quedado seis meses más a hacerse fuerte como titular indiscutible en el torneo y después emigrar. Ahora, también entiendo para el América el tema de 15 millones de dólares. No es una oferta para garantizarse. No, considerabas tú que iba a ser titular de Dioricio Estrada. Este torneo con el América cerró siendo titular, sí, cerró muy bien en la avenida. Ya desde ahí es ganancia. Ya desde ahí es una ventaja. Pero en todo el torneo fue irregular. Por eso, pero hoy iba a arrancar como titular. ¿A para ti iba a ser el titular? Claro, ya lo había dicho Miguel Herrera. Hasta para el propio Miguel Herrera. Claro, así es. ¿Iba a ser el titular? Por lo menos el viernes contra Atlas el día de mañana iba a ser titular. Claro, así es. El torneo no iba a arrancar como titular. Entonces, tú, pero no me contestaste la pregunta y no sé si estás... Bueno, ¿la hiciste o no? Sí, la hice. A ver, sí. No sé si estás evadiendo lo que te pregunto. A ver, échala. Ya sé que se impuso lo económico. ¿Era el momento idóneo para que se fuera o no? Para el América ya sí era el momento por la oferta que había. Mira, para el América y para él, para él no. Pienso que debía haber aguantado seis meses más. Seis meses más. ¿Y no podía madurar allá en Holanda o no va a madurar en España, señor Imay? A ver, por supuesto que va a madurar, pero cuando llegas como refuerzo a este tipo de equipos, tienes que llegar para marcar diferencia, para competir. ¿Hoy está para competir Diego Lainez a esos niveles? ¿Hoy en España? Sí. No. Ah, entonces nos estás dando la razón. Yo se lo meto en preguntando. No he afirmado yo absolutamente nada todavía, ¿eh? No he afirmado yo si era correcto o no. Simplemente hice preguntas con alguna retórica maquiavélica, ciertamente. Ahora, fíjate, pero fíjate, fíjate. Si él va a un equipo más formador, como dice Mao, como suele pasar con el Ajax, igual, aunque se fuera ahorita, le serviría mucho más. ¿Qué es lo que le va a servir con lo del Betis? ¿Por qué? Porque el Ajax se están acostumbrados, y no solamente el Ajax, el fútbol alemán, a trabajar muy bien las fuerzas básicas y a pulir, por supuesto, jugadores que tienen la edad que tiene hoy este Diego Lainez. A ver, hoy en Fútbol Picante, Mauricio May entrevistó a Raúl Alonso Jiménez. Y Raúl daba un consejo, por llamarlo de alguna manera, al propio Diego Lainez. Si lo tenemos ahí, vamos a escucharlo. Justamente las declaraciones, no se negaba del todo a que fuera, justamente, Diego Lainez, a Europa, pero daba un acondicionante o un consejo. Vamos a escucharlo. Yo creo que llegar en verano es mejor. Digo, ya será que la decisión del club y de él, si lo pueden comprar desde ahora y dejarlo a préstamos estos seis meses. Entonces, pero a estas alturas los equipos están formados casi en su 100%, entonces es difícil, yo creo, encajar y entrar y que tienen la oportunidad. Entonces, creo que en el verano que se están adaptando, que se están haciendo los equipos, creo que es mejor y se puede llevar mejor. Que sí, que bueno que migra, pero que lo mejor hubiera preferido Raúl Alonso Jiménez que fuera en verano. Hace unos momentos, Andrés Guardado, que será el compañero, al menos este semestre, de Diego Lainez con el Betis, dio esta declaración a ESPN Radio Fórmula. La verdad que feliz, muy feliz de tener a Diego por acá ya confirmado y pues esperándolo con muchas ganas y esperar que le pueda ayudar en todo lo que pueda y en su adaptación. Y seguramente él se adaptará muy bien porque el equipo, la verdad que hay un gran plantel ahí, todos están, bueno, todos saben de él. He visto algunas noticias desde México que desconocen un poco lo que hay acá, pero aquí saben perfectamente lo que es Diego y seguramente nos va a venir a aportar mucho con toda la calidad que tiene. Justamente Guardado tuvo actividad con el Betis este día en contra de la Real Sociedad, ahí está el mediocampista mexicano. Pero hablando del tema con el que empezamos, Raúl Alonso Jiménez, Mauricio, dice que se hubiera esperado hasta el verano. Y Andrés Guardado está muy contento porque va a llegar justamente. Sí, sí, por supuesto, y entiendo a Andrés Guardado, ¿no? Porque conoce la calidad y el talento de Diego Lainez y además va a ser su compañero, ¿no? Ahora, sí le encuentro esa gran virtud al fichaje de Diego Lainez por parte del Betis, que va a llegar a un equipo en donde por lo menos va a tener a un hombre conocido como Luis Andrés Guardado que lo pueda arropar con toda la experiencia y que sabe muy bien lo que significa llegar a un equipo como el Betis. Me estaba explicando un representante que en cuestiones del business convenía ir a España porque de acuerdo a la normatividad en dos años uno puede obtener la nacionalidad española mientras que en Holanda son cinco años. Eso con fines mucho más maquiavélicos. Por eso la conveniencia de que fuera a España, aunque ahora sí viene una afirmación y una sentencia mía, yo hubiera preferido, como ha pasado con otros mexicanos, ir a una liga de formación como Holanda, aunque no sea el mismo idioma, pero por la evidencia que tenemos ningún mexicano se ha quejado del flandés o el neerlandés, se han quejado del inglés, Pablo Barrera lo recuerdo, pero no hubo ningún problema de adaptación, después se emigraron a otras ligas, por más que en España se hable el mismo idioma. A ver, yo recuerdo que cuando sale toda esta novela y la posibilidad de Diego Lainez de ir a Europa era ir a Europa nada más, ir a Europa. Después llegó la oferta del equipo italiano, no sé si fue en Roma. La Roma, seis millones de dólares, no convenció a la América, dijeron no, pero queremos ir a Europa. Después vino lo del Ajax, que ofrecen nueve millones de dólares. No, pero queremos ir a Europa y a Holanda. Lógico, hoy cuando ofrecen 14 o 15, ya no es ir a Europa y Holanda, es ir a Europa y a España. ¿Por qué? Porque hay que reconocer también que al jugador, que a su representante, que a su propio papá, su propia familia, le conviene también, por el concepto de traspaso, una lana mayor, que representa 14 o 15 billones, en relación a nueve. Y creo que desde ahí se pensó también más en lo económico por parte de Diego Lainez y su familia y su representante, que en la formación y pulida al jugador, que bien pudo haber sido en Holanda y el año. Ahora, si te pones en la posición de la directiva de las Águilas de la América, es muy difícil rechazar un cañonazo como el que le están ofreciendo hoy en día al conjunto de las Águilas de la América. Es una muy buena cantidad de dinero. Mira, si no puede ir a una liga de formación, a un equipo de formación, hasta cierto punto, como lo es el Ajax, pues que le vaya muy bien a Diego Lainez. Ahora, el Ajax se esperaba una contraoferta, sobre todo porque se piensa que va a haber dinero en el Ajax. ¿Por qué? Porque el Barcelona está tentando, en el caso de Frankie de Jong, y a lo cual el Ajax estaría dispuesto a recibir 75 millones de dólares. Así que por cuestión de dinero, todo pintaba de que no habría problemas del Ajax para una contraoferta. La cosa es que esta no llegó. Punto. Ahora, desde el tema del aroma, y ya que lo toca Mauricio con el tema de la directiva, cuando no se fue al club italiano, críticas contra la América. Malditos, no lo dejan ir. Atentan contra el talento y el desarrollo del futbolista mexicano. Ustedes que son el diablo del fútbol mexicano. Se quedó. Viene el Ajax. Ya, que lo dejen ir. Que vayan. No era mala la oferta, no era mala la oferta. Pero, ¿qué paciencia tuvo la directiva de la América? El tiempo le dio la razón a la directiva de la América. Al final, hicieron lo mejor. Es que no podemos perder de vista. Digo, de repente es complicado, ¿no? De este lado, o del lado del aficionado, no podemos perder de vista. Que al final esto es negocio también. Es un business. Esto es business. Y si le conviene más al conjunto de las Islas de la América, la oferta del Betis por encima de la del Ajax, de la de la Roma, de la de un equipo turco, si hubiera llegado un equipo turco, hombre, pues ese dinero, clean caja. Y ese dinero también seguro servirá. Y están pensando que ese dinero sirva para hacer una inversión a futuro en un posible delantero. Y entonces, esto también es una bofetada de guante blanco que manda la directiva de la América para todos aquellos quienes en algún momento piensan, no, es que el jugador mexicano, como lo tasan en un precio muy elevado, entonces le están cortando las alas para emigrar a Europa. Imagínate, si América se va con la primera, la Roma, o se va con la segunda, el Ajax dejaría, uno, de ganar 6 millones de dólares, pero además, aquí, lo más importante, sí hay que darle el valor al talento mexicano. Sí hay que darle el debido precio al jugador mexicano, porque muchas veces se suele regalar talento, porque si Diego Lainez fuera argentino, fuera brasileño, o fuera uruguayo, dirían 15, 16, 17 millones de dólares de arranque. El talentoso, tarde o temprano, va a salir. 16 millones de euros, lo que me está confirmando la producción, ¿verdad? 10 de dólares, 16 millones de dólares. Había ofrecido el Ajax 11 millones de euros. Al final le da el tiempo, la razón a la América, y la actualidad también, y el contexto, porque yo conozco, yo conozco, conozco mi gente. Si no aceptan la del aroma, se lesiona el muchacho, ahorita estarían matando a la América. El contexto benefició a la América, sí. La actualidad beneficia a la América, también. Lo supieron llevar hasta donde ellos quisieron. Al final, supieron hacer el mejor business. Y no solamente eso, de acuerdo a lo que lo está comentando aquí la producción, se quedan todavía con el 20% de la carga. O sea, solo el 80% va a pertenecer al equipo sevillano. En algún momento, dijimos, en este espacio y en otros de ESPN, justamente, a ver, cuando la gente decía, no, es que tú no puedes dejar pasar el tren del Ajax, el tren del Ajax pasa una vez. Pero yo comentaba, a menos de que haya un imponderable, un tipo de lesión, a ver, o un bajón de juego, el tren puede volver a pasar. Cuando tú tienes talento, y no solamente el del Ajax, también puede llegar a pasar el de algún otro equipo. Al final, terminó llegando el de otro equipo. Siempre el resultado va a avalar la decisión. Es como en un partido de fútbol, si haces una modificación del técnico, bueno, si termina ganando el partido, va a avalar la decisión del técnico. Es como yo te digo, Álvaro, si tú preparas el programa junto con la producción, a la hora que salen los ratings, bueno, pues ahí está, avalada tu decisión, armaste un buen programa. Si no, pues evidentemente vas a ser cuestionado, y va a ser cuestionada la producción, y vamos a ser cuestionados todos. Así es la vida, los resultados es lo que avala. Resultados. Ahora, mide 1.67 de estatura. 1.67. Ese es un tema interesante. ¿Será un impedimento, Dionisio Estrada? Bueno, más que la estatura, porque la estatura ya no la puedes cambiar, ahí es trabajar en el físico de Diego Lainez. A ver, no voy a comparar, por supuesto, no estoy hablando de talento, capacidades, pero ¿cuál era el gran problema que tuvo Messi? Que no lo pudieron resolver en Argentina, y sí lo resolvieron en el Barcelona. De acuerdo a los reportes, iba a sufrir de enanismo. Bueno, pero a través de inyectarle hormonas de crecimiento, pues agarró una mejor corpulencia. Entonces, eso es lo que se va a trabajar en Lainez. Una mejor corpulencia, le van a encontrar el balance y el equilibrio para que el jugador no pierda tanta velocidad, no pierda tampoco habilidad. Pero tú estás hablando en cuanto a músculo. Claro. Pero ya en cuanto a estatura, ya no puedes. Ya no puede hacer nada el Betis con Diego Lainez. Ya no puede. Hay que entender que en Europa, este tipo de futbolistas, sobre todo los de características ofensivas, tienen que competir contra contenciones o contra centrales. ¿Pero cuánto mide Eden Hazard, por ejemplo? De uno ochenta y tantos, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Noventa y tantos. ¿Pero cuánto mide Eden Hazard? No es muy alto tampoco, Eden Hazard. A ver, chaparritos. Pero vamos a comparar uno con otro. No estoy comparando talento. Lo que pasa es que yo creo que sí va de la mano una con la otra. Estoy comparando que uno es más corpulento que el otro, y aún así hace bien las cosas porque tiene el talento, pero tiene mayor corpulencia. Sí, pero tiene mayor facilidad, mayor habilidad Eden Hazard para entender que no puede competir en lo físico y utiliza sus habilidades, sus cualidades futbolísticas para despedirse de otra manera. Bueno, son seis centímetros, cinco o seis centímetros más. Pero sí, eso es una diferencia. Pero tampoco es tan alto, al final de cuentas. Pero mucho más habilidoso. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo que sea mucho más habilidoso, pero yo lo que te digo es que pese a su estatura, que no es tan alto, no ha sido impedimento. Lo mismo tiene que pasar en el caso de la Ines. Aunque tenga esa estatura, si muestra su talento, no tendría por qué ser impedido. A ver, yo no voy a decir que va a ser un impedimento y yo no le voy a cortar en este momento porque aparte no soy nadie para cortarle las alas a un futbolista muy talentoso como lo es Diego Lainez. Creo que sí, va a tener que batallar y va a tener que trabajar mucho para entender que en la competencia física con el rival, de muchas, va a perder. Claro, bueno, lo hemos visto en México. ¿Te acuerdas la final? Tendrá que adaptarse a ese fútbol físico. Tendrá que adaptarse a desentenderse. De la pelota con mayor facilidad, a saber que en el mano a mano va a ser más complicado que en el fútbol mexicano poderle ganar un rival. Pero no solamente eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Liguilla, muchos balones por arriba que iban al medio campo buscando a Lainez y todas se las ganaban. Inclusive, algunas terminaban con tarjeta amarilla. Sí, todas se las ganaban. Va a triunfar. Pero si tienes un poco de mayor corpulencia, puedes por lo menos ir a chocar. ¿Triunfará en Europa? Bueno, es prematuro decirlo. Con lo que ves, con la evidencia que tienes ahora. Es prematuro decirlo no. ¿Sí o no? No me atrevo a decirlo. Dionisio Estrada. No me atrevo a decirlo. Dionisio Estrada, aquí necesitamos compromiso en la opinión. Triunfará. Y ve a la cámara, ve a la cámara. Quiero que vea a la cámara, Dionisio Estrada. No, yo tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Sí. ¿No crees? ¿Por qué? Porque me da la impresión de que sí ha llegado algún momento que se ha sobrevalorado algunas situaciones de Diego Lainez. Ok. Todavía no lo vemos en su máximo esplendor. ¿Por qué no lo viste así en América? Bueno, está bien. Entonces, si yo supiera que lo he visto en su máximo esplendor, pues entonces diría, bueno, tal vez sí, pero todavía no lo hemos visto. ¿Mauricio triunfará en Europa? ¿Qué es para ti triunfar? ¿Llegar al Real Madrid? ¿Jugar en el Barcelona algún día? Que se mantenga cinco temporadas a gran nivel. Cinco temporadas a gran nivel. A ver, Carlos Alcido se mantuvo en el fútbol holandés. ¿Ese es gran nivel? Sí, es su nivel. A pesar de que tengo mis dudas por el aspecto físico y comparto en algo que ya menciona Dionisio, que de repente fue sobrevalorado. Ojo, a mí me encantaría, como me encanta que los futbolistas mexicanos vayan a Europa, me encantaría que triunfe en el viejo continente. Tengo también mis dudas. Y ojo, ¿eh? Ojo, no por eso ni Mauricio ni yo somos anti-mexicanos, ¿eh? No, no, no. Hoy no vino Ricardo. ¿Por qué? Ni tampoco estamos en contra de Diego Lainez. Claro, no, al contrario, queremos que le vaya bien. Que triunfe. Claro, por supuesto, pero es que de pronto tú emites eso y yo emito esto y la gente anti-mexicanos y X y Y y Z, ¿eh? Y yo sería el más contento el día de mañana de decir me cayó la boca Diego Lainez y hoy está triunfando en Europa y en uno de los mejores equipos del mundo. Bueno, usted los escuchó, vamos a ver el comunicado del Betis. Usted escuchó a mis compañeros, queda grabado el momento, ¿eh? Queda grabado. El comunicado del Betis, el Real Betis Balompié y el Club América han acordado el traspaso de Diego Lainez, condicionado por la aprobación del preceptivo reconocimiento médico. El futbolista seca de esta manera quedará unido al Real Betis hasta el 2024. Encuesta hasta el 2024, entonces, ¿qué harías tú si fueras Diego Lainez? Todo esto por la declaración de Raúl Alonso Jiménez. Ya está firmado, ya está firmado, pero ¿qué era lo mejor? ¿Firmar e irse o esperar al verano? 63% dice al momento firmar e irse tal y como lo hizo ya. Tras la pausa, encalla y escucha. Hay caprichos en Cruz Azul. ¿Quién es el villano? ¿El equipo, la directiva o el jugador? Además, el Tata anda visoreando. Ah, vean, ya está John De Luisa ahí con Ricardo Peláez. ¡Bien, bien! ¡Venimos! El caso de Marconi es un caso muy particular y muy especial porque la verdad que en México él no tiene cláusula de salida. Él fue a plantear la inquietud de este desafío que se le presentaba y es así que estamos en un plano ya de negociaciones club a club donde ya salimos del medio el jugador, el entrenador y ya se está gestando en otros lugares esa negociación. Marconi con Cruz Azul, uno de sus mejores jugadores del torneo anterior. Una efectividad en duelos de uno contra uno del 81%, el segundo mejor en una zona de recuperación donde tiene que quitarse rivales y después entregar la pelota para edificar el ataque. Esto entre jugadores con más de cinco intentos, ciertamente. Hay dos posturas, pero Dionisio Estrada, tú tenías información al respecto porque podría haber un ángulo, una percepción de que la directiva de Cruz Azul está cometiendo o un error o está siendo la villana y también puede pasar que sea el mismo jugador que esté presionando por irse de Cruz Azul. ¿Qué sabe usted al respecto? Mira, ayer platicando con un amigo y colega argentino, él me decía que Christian Bragarni, que es su representante, fue con la directiva de Cruz Azul. El jugador gana una cifra considerable, importante. No la quiero dar porque igual y a lo mejor no lo es o se está cerca, pero sí es una cifra importante. Y entonces, ¿qué es lo que fue Bragarni? Fue a pedir aumento de sueldo. O sea, seis meses después fue a pedir aumento de sueldo. La directiva de Cruz Azul le dijo no. ¿Por qué hay un contrato estipulado? Claro, por supuesto, y además estamos hablando hace seis meses. Entonces, el representante, tomándolo como un pretexto para decir, bueno, esto es el pretexto idóneo para moverlo, fue a Argentina, lo ofreció en varios equipos, coincidió a la llegada de Alfaro con Boca Juniors y entonces Boca Juniors se termina interesando. Pero aquí la situación pasa en que, como dice el refrán, checa pero no cuadra. ¿A qué me refiero? Se quiere ir de Cruz Azul porque no le subieron el sueldo, pero está dispuesto a irse a Boca por un sueldo mucho menor. Al final de cuentas. Porque quiere ir de acuerdo a lo que se reporta. ¿A qué? A la selección argentina. Bueno, ok, ahí hay otra incongruencia. ¿Cuál incongruencia? El jugador jugó diez años en Argentina. Sí. Primero con Arsenal de Sarandí, después jugó con el Lanús. Sí, pero... Si el talento lo tienes, aunque juegues en Lanús y estás pasando un buen momento, puedes ser convocable. Y no fue convocable. A mí sí me salta un poco que en seis meses con Boca digan, vámonos a la Copa América y eres convocado. O sea que Boca lo pondría. A Benedetto le pasó, ¿eh? Estuvo a punto de ir a la Copa del Mundo nada más que se rompe el ligamento cruzado. Y no va por una lesión, pero ya estaba con la selección de Argentina. Pero no fueron seis meses. Y acá ni siquiera lo volteaban a ver. Teniendo buenas temporadas con Xolos y con América. Bueno, con América yo no sé si tuvo una gran temporada. Recuerdo los goles con Impact de Montreal que le terminaron dando el título a América. Pero yo creo que con América quedó a deber en relación a lo que hizo con Xolos. A mí me parece que se va de manera precipitada. Yo inclusive llegué a mencionar en su momento que a Benedetto se le iba a extrañar y creo que en algún momento se le extrañó. Porque era un futbolista que te garantizaba por lo menos de ocho a diez goles. Ahora. Ahora. En cuanto a lo de Marconi. Para mí Marconi está haciendo lo que hacen la mayoría de los argentinos que vienen al fútbol mexicano y se les presenta la oportunidad de ir a Boca Juniors. Escuchan Boca Juniors, escuchan River Plate, sobre todo Boca Juniors. Se empiezan a marear, empiezan a viajar y dicen, ¿saben qué? Aunque el salario sea menor, chao, yo me voy. Y lo vemos recientemente con un futbolista que hizo huesos viejos en Santos, que se volvió un referente, un futbolista que le aportó mucho a la liga mexicana como izquierdo, que tenía ofertas importantes de otros equipos en México. Después de salir campeón con el conjunto de Torreón, escuchó a Boca Juniors, agarró sus maletas y les dijo, yo me voy. A mí no me gustan las prácticas desleales. ¿Y esta es una práctica desleal del representante y del jugador? No, 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 pero también de Boca. Porque Boca entonces agarra, le endulza el oído a Marconi. Y entonces, a ver, cuando estuviste en Arsenal y en la luz, ¿no te interesó tener a Marconi cuando se decía era el mejor 5 del fútbol en Argentina? Y ahora resulta que está en Cruz Azul, con un contrato, vienes, le endulzas. Y como dice Mauricio, cuando el jugador viene acá, entonces todo el mundo quiere soñar en jugar con Boca y en River. Y Boca y River los terminan intentando. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Cruz Azul? ¿Retenerlo? ¿Pedir lo que quiere Cruz Azul? ¿O deshacerse de un jugador que ya está enamorado? Para mí, si la oferta es buena, le abro la puerta y que se vaya. ¿Por qué? Porque de nada le va a servir a Cruz Azul retener a un futbolista que no quiere estar. ¿Y si la oferta no es buena, lo tienes a la mala? No le va a quedar otra que retenerlo. Claro. A ver, vuelvo a lo que te dije hace rato con el tema de la iglesia. Estoy de acuerdo. Es negocio, ¿eh? Ok, es negocio, pero el jugador no lo quiere ver como negocio. Y nos volvamos románticos y digamos que la camiseta y... No, no, no. Es negocio, son profesionales y cada uno requiere una buena cantidad de dinero. Si Cruz Azul le pagan lo que pide, es negocio para Cruz Azul. Si el jugador quiere irse por un sueldo menor, no veo de él donde esté el negocio inmediato. Puede estar a futuro, ciertamente, pero habría una incongruencia como la menciona Dionisio Estrada. Ahora, si Cruz Azul lo deja ir, caso Teófilo Gutiérrez no va a estar a gusto ya que te den algo, ahí ni va a ser negocio ni va a resultar el jugador. Pero a ver, yo pienso que el Cruz Azul... ¿Qué tiene que hacer Cruz Azul? Pero allá te voy. Si la oferta no es tan buena, si es de 6 o 7 millones de dólares como se viene manejando y Cruz Azul quiere 9 y al final de cuentas 6-7 dice el jugador se queda. No se va por menos de 9. No creo que el jugador tampoco sea tan tonto más allá de que no pueda estar tan a gusto meterse un disparo al pie, porque si su intención es efectivamente jugar la Copa América dentro de 6 meses, entonces tiene que mostrar buen nivel, tiene que mostrar buen nivel. No puede agarrar... Pero Boca sí le da ese escaparate. Bueno, está bien, pero estamos hablando de Cruz Azul en caso de que la oferta no sea buena. Aún así, Marconi tiene que mostrar profesionalismo y buen nivel. Y esa parte sí me molesta de Marconi, porque si él mostrara mayor profesionalismo, ya no estoy hablando ni siquiera en lealtad, porque no la puedes tener tal vez en 6 meses en un equipo como Cruz Azul, esa la muestra a lo mejor, Arsenal de Sarandío, tal vez Alanuz. Pero sí consideración, atención con esta institución, pero también con la afición, él tendría que decir, más allá que haya interés de Boca y que sea un sueño, me quedo con Cruz Azul. Soy un profesional y defenderé los colores, por lo menos esto, 6 meses más. Bien, quiero que vean las siguientes imágenes, quiero que vean las siguientes imágenes. Hubo visita del Tata, el Tata fue a visorear Cruz Azul. Ahí están justamente las imágenes. Fue también John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y el ex jefe de Ricardo Peláez, con el que no terminaron bien. Mauricio, en tu interpretación o conocimiento por información, ¿cómo están las cosas entre ellos dos? A ver, fue sabido por todos, inclusive fue un tema público, que Ricardo Peláez y John De Luisa no terminaron bien en las Águilas de la América. Ricardo Peláez y John De Luisa ya se habían reencontrado, no es la primera vez que se reencuentra después de lo sucedido en Coapa. Se reencontraron en un drama. Los dos saben que son profesionales, los dos saben que ya están adultos, que son personas serias, educadas y que tienen que seguir trabajando. Hoy uno le rinde cuentas a la Federación Mexicana de Fútbol, el otro le rinde cuentas al conjunto de Cruz Azul y tienen que seguir su camino. ¿Habrá sido cómoda o incómoda? En este negocio, al final todos nos acomodamos. Iremos a la pausa, justamente a la pausa aquí en Calla y Escucha. ¿Qué hay además sobre Nico Castillo? Viene con nosotros John Sutcliffe, tiene información calentita y también Diego Armando Maradona. ¿Cuándo se va a presentar? ¿No que estaba muy enfermo? No, que dice enfermo, que enfermo ni que nada, dice Diego ahí. ¿Por qué las Águilas de la América quieren a Nico Castillo? Vamos a revisar por qué precisamente, si bien las Águilas de la América fueron la mejor ofensiva con 47 goles, solamente 12 fueron de sus delanteros, como lo vemos a continuación, justamente Peralta con 5 anotaciones, Roger Martínez con 5 y con Henry Martín con 2. Pero en el caso de Oribe Peralta, su rendimiento ha venido a la baja. No el rendimiento como tal, sino la cuota goleadora. Observe usted cómo ha caído de 14, 16 y 13 a 8. Yo sugerí y pregunté si tenía que salir Oribe Peralta para darle paso a Nico Castillo y esta fue la polémica que se armó. Oribe Peralta, Oribe Peralta es hoy uno de los hombres más importantes que hay en el interior del grupo. O el más importante. Tampoco le van a decir, chao, que te vaya bien de la noche a la mañana. Algo muy importante en la carrera del cepillo, que en los momentos clave de los equipos y de selección, siempre te marca diferencia. Siempre hay un peso específico de él en esos instantes en donde se le requiere. Entonces, mis compañeros, no quieren que salga Oribe Peralta. ¿Por qué Nico Castillo? Seguimos precisamente con él, con Nico Castillo, justamente. Nico Castillo, vean nada más. La estatura y la edad, perfecto. Ha militado en seis equipos del fútbol mexicano. Veinticinco goles también en este balompié. Ha sido campeón de la Copa América. Y el reporte scout que justamente tiene Nico Castillo es maravilloso. Es un hombre que, con el pie derecho, dieciocho goles. De cabeza, cinco. Y con el pie izquierdo, dos, justamente. Esa es las características principales que tiene Nico Castillo. Conoce el medio, poderío físico, técnica individual. Rematador de cabeza, dinámico en el área, ciertamente. Es Nico Castillo el hombre ideal para ir a la América. Pero parece que se quiere quedar en Europa. Y vea la siguiente gráfica. Y yo pregunto, ¿qué se quiere quedar en Europa, justamente? ¿A qué demonios se quiere quedar en Europa? Cuando en su carrera ha estado en dos ocasiones en el viejo continente. Cuando actualmente, además, tiene 60 minutos, nada más, en el Benfica. Es el quinto delantero considerado. ¿Usted recuerda estas declaraciones? Si no las recuerda, se las doy. Fue cuando estaba en Chile, justamente, convocado con su selección, Nico Castillo. Y lo que deseaba de su futuro al respecto. Calle y escuche. Es complicado en México que nos toque la América. La verdad que toda la gente en México vio cómo sucedió todo el partido. El de ida y el de vuelta. Pero ya está. El futuro está en Europa. Creo que ahí es donde quiero ir. Donde quiero ir a jugar. A jugar por cosas importantes. Y vamos a ver ahora con los partidos de selección para aprovechar. Y ahí fue cuando aprovechó Ares de Parga, justamente, para decir, ven, Nico, si quiere ir, lo vamos a pandar al Benfica. Se une a esta edición de Calle y escucha a nuestro compañero John Sutcliffe. John, ¿viene Nico Castillo a la América? Sí, sí viene a la América. Lo que pasa es que, bueno, como toda negociación, hay que llegar a un fin y estar de acuerdo. Te puedo decir que hace una semana el piojo habló con Nico, lo encontraron, le dijo, sí, tengo interés. No lo había tenido porque tenía la esperanza de quedarme en Europa. Él, su prioridad es jugar con la selección chilena, la Copa América, este año, este verano. Hoy se da cuenta que no es considerado. Habló con el piojo y me dice, sí, tengo interés, pero quiero ver con el cambio de técnico qué pasa el próximo domingo. Es decir, el domingo pasado. Benfica cambio de técnico. Fue convocado, no jugó y tiene toda la intención de venir a la América. Así tiene la intención. No lo está peluceando a la América, no está menospreciando a la América. No, 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 para nada. Lo que pasa es que como buena gente y como bien en Portugal, pues empiezas a decir, no, el jugador no quiere. Lo que yo sé es que empezaron a negociar. Cuando supieron que era en la América, quisieron más dinero, pero Nico quiere venir. Nico sabe que para jugar la Copa América no es el paso por Europa, no va a tener los minutos. Pero es comprar o préstamo. Compra. Compra. Y si tú lees los diarios en Portugal este jueves, pues ya están considerando para ellos 15 millones de euros. Ah. Ahí está la diferencia. Por eso, yo creo que ahí es donde está la diferencia. Uno quiere 15 millones de euros y el otro quiere pagar 15 millones de dólares. Pero el piojo muere por Nico hace tiempo. A Ares de Parga lo hicieron hace seis meses, 15 millones de dólares por Nico, por Nico y por Gallardo. Obviamente Ares no iba a vender a Castillo de Pumas a la América porque eso no se iba a dar. A ver, Pumas lo adquirió y lo revivió en 3.8 millones de euros. No lo vendió por gusto. Y Benfica lo adquirió de Pumas por 7.87 millones de euros. Ahora 15 millones de euros, Mauricio. 15 millones los vale Nico Castillo. Por más que el mercado llegue a pagarlos, ¿tú lo invertirías 15 millones de la América por Nico Castillo? Sí. Sí. Sí los invertiría porque es un futbolista más que probado en cuanto al talento, ¿no? Ha respondido en Pumas. Creo que todo cambia de acuerdo a lo que nos comenta John Sutcliffe, ¿no? Porque entonces sí tiene intención el futbolista de salir del viejo continente. Si él quiere salir, si él quiere venir, si él quiere jugar con el América y la directiva de las Islas de la América está dispuesta a pagar por Nico Castillo, hombre, más que bienvenido, ¿no? Y no solo por América, sino por el fútbol mexicano. Yo difiero. ¿Difieres por qué? Y te voy a decir, al tipo de cambio, 15 millones de euros son 18 millones de dólares, ¿no? Contra 15 que paga la América, hay una diferencia de 3 millones de dólares. Difiero porque, uno, difiero pagar esa cantidad, no que el jugador venga, porque el jugador sí es un jugador probado en México. Pero yo no puedo pagar esa cantidad por un jugador que solamente tiene un gol en un partido de Copa en 177 minutos los últimos seis meses. A ver, no se trata, ¿cuántas veces hemos dicho que cuando un jugador, de pronto, no tiene actividad con su equipo, no tiene minutos, no termina rindiendo, en lugar de evaluarse, se termina devaluando? Sí, bueno, está por encima Jonas y Seferovic, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hablando de que costó 9 millones de dólares y lo quieren vender el 18, ¿basado en qué? Mira, para mí la clave es la conversación del Piojo con Nico, Nico quiere venir, van a llegar a un acuerdo económico. Lo que pasa es, si uno quiere pensar en 15 millones de dólares y otros en euros, tienen que llegar a un punto clave. El Piojo, y Mau lo sabe, en tiempos de selección nacional le tenía todo el respeto al cepillo, pero nunca lo ha considerado un goleador. Él quiere un goleador y ese goleador se llama Nico Castillo. Yo creo que a la América le caería muy bien Nico Castillo, porque también tiene esa personalidad medio me amas o me odias. Es conflictiva, problemática, diabólica, malvado. Hasta un poco como la lucha libre, como que el malo, el rudo. Y creo que también a la América le haría bien una contratación más allá de que el Piojo lo quiere, porque sabe que la cuota de goles va a aumentar. En la liguilla, ¿quién metió los goles en la América? Medios y defensa. Sí. Tiene que ver también con la edad de uno y otro, 34 años de Oribe Peralta contra 25. No, no, pero yo te estoy hablando de cuando era el técnico de la selección, el Piojo hace en Brasil. Es decir, le tiene todo el respeto a Oribe, pero no es el goleador que te va a meter 20, 25 goles. Arrancó el mundial con él, sentando al chícharo. Pero no tu goleador, no el cuate que te mete 25 goles a nivel de clubes en un torneo. Si yo fuera a América, yo no estaría dispuesto a pagar más de 12 millones de dólares. Aún así, están ganando, esa es la verdad. Aún así, están ganando 3 millones de dólares por un jugador que ha metido un gol en seis meses. Bueno, ya hay dinerito ahorita. Por mucho que haya dinero. Pero por mucho que haya dinero. Nadie está peleando con su dinero. Si tú conoces a alguien, yo extiendo la mano para que me lo dé. Pero estás hablando de un gasto de dos, ¿no? De dos millones. ¿Cómo? Si son 17 lo que están pidiendo por Nico Castillo, ¿por cuánto vendiste a Lainez? Por 15, ¿no? Sí, claro. Serían dos. No, pero yo no estaría dispuesto a pagar más de 12. ¿Tú crees que no vas con el jefe, el ex jefe? Gástele un poquito más si vamos por el bicampeonato, ¿no? Ok, John. Y con todo el tema de la cancha del Azteca y muchas cosas, ir en la América necesita, yo creo. Ojo. Más están pagando por ir a ver al Cruz Azul que a la América. Ojo, está pagado. Más asistencia. Está el tema, pero cómo se comporta Nico hacia adentro del vestuario. Es más, en las declaraciones que vimos hace un momento, que aprovechó Ares de Parga. Ah, sí, ¿te quieres ir? Justamente Ares de Parga dice, es la oportunidad de que se vaya porque ya había tenido problemas de que subestimaba la imagen de Patiño en el vestidor. Desacreditaba a Patiño en el vestidor y eso era lo que le vendía al resto del equipo. Llega, lógico, no es lo mismo el Pioco que Patiño. Si tú conduces esa personalidad, porque ¿quién es el hombre que levanta la voz en América? ¿Quién, perdón? ¿Quién es el hombre que levanta la voz en América? ¿Quién es el líder? Marchesín, Oribe. ¿Marchesín, Oribe? ¿Marche? Marche, Oribe y yo sumaría a Bruno. Y Marche está lejísimos del otro lado del campo. Yo lo que les puedo decir, he tratado a Nico. Nico le gusta mucho el gol. He jugado gol con él y les puedo decir que conocer a alguien, invítalo a jugar gol. Yo creo que es un líder. Yo creo que es un mate con carácter. Lo que pasa es que si explotas, si tiene un compañero que se va de reventón jueves y viernes y no rinde el domingo, pues sí va y le dice, oye, brother, hay que ser profesional. Entonces, yo creo que el trato que he tenido con Nico es muy inteligente, muy capaz y es alguien que le haría mucho bien a la América y no es tan conflictivo. Lo que pasa es que no es sumiso, ¿no? Ahora, si bien pensamos, oye, en Pumas metió 25 goles. Imagínate lo que metió en Pumas, lo que puede hacer con el América. Ojalá así sea. Porque hay que recordar que hubo jugadores... Eso piensa el piojo, ¿eh? Claro, pero hay que recordar que hubo jugadores en su momento, como Bozzo, que metió cualquier cantidad de goles en Santos y que a la América le fue mal. Ahora, lo que sí difiero es en la asistencia al Estadio Azteca. Ok. Y yo creo que no necesitan traer a Nico Castillo para meter más gente. Yo creo que con lo que hizo América, sobre todo en Liguilla, va a haber mucho mejor asistencia en la cancha del Estadio Azteca. ¿Sabes que ya hay una competencia con Cruz Azul? Ya es una... Comparas cada sábado. Son más baratos, hasta donde tengo entendido. Ok. Y en la campaña regular, el torneo anterior, también la afición creo que no estaba del todo a gusto por cómo jugaba el equipo. Eso es cierto. Más allá de si ganaba o perdía, no estaban a gusto. Y aún así los números fueron parejos en asistencia a Cruz Azul-América porque Cruz Azul tuvo más partidos de lo que hay que América. Entonces, John, sí llega a la América. Mira, sé que Nico quiere venir, lo quiere la América. El punto clave, para que no se vaya a caer la negociación, es que el billete. El billete que quiere el Benfica y el de la América se pongan de acuerdo. ¿Y el sueldo del jugador? También. ¿Quiere ser el mejor jugador? Claro, es que es ser otra versión. Es ser otra versión también. Lo que quería ganar, me acuerdo a algunos rumores que se soltaron, cinco millones de dólares por año. Pero además, con un contrato de cinco temporadas. Hoy pregunté en América, y me dijeron, Nico muere por venir a la América. ¿Ven? Lo que siempre digo. Todo Puma es un americanista de clóset. Pero esto cambia todo, Álvaro. Esto cambia todo. Porque nosotros habíamos hablado de un Nico Castillo que no tenía ganas de venir a la América. O que no quería regresar a México. Que no, después de que fue también recibido por el grupo de jugadores. Qué difícil. No, y la directiva de pensar también. Pero tienes que sentar un precedente. No, imponer disciplina también, independientemente de quién sea. Al final de cuentas, él sí es el técnico de quién sea. ¿A Maradona? Sí, claro. ¿Por qué no? A ver, esto en lugar... En la esencia estoy de acuerdo contigo. A ver, pero Álvaro... Pero pedirle eso a Maradona... Pero es que esto en lugar... Por eso está bien, pero esto en lugar de generarte buena inercia en el vestuario, te termina perjudicando, por mucho que sea Maradona. Ahora, si no mandas un mensaje determinante, tajante por parte de la directiva, después te va a afectar en el vestidor. A ver, si los tenía embelesados a besos... Ve nada más. Vamos, vamos, Dieguito. Si los tenía embelesados a puros besos... Ahora... ¿Tú crees que si castigando a Diego va a ser un mensaje para el grupo? Yo siempre creo que todo mensaje permea en un grupo. Perme a dar de alguna manera, si lo castigan, eso sí. Y a ver, el líder se tiene que comportar... ¿Ese es el que tiene que poner el ejemplo? Tiene que poner el ejemplo empezando por la disciplina. Si no lo está haciendo, bueno, pues por más que vengan algunos jugadores a pedirme que lo retenga, que lo mantenga, no puedo. Mira, ahí está Diego y está de vacaciones. Te llames Maradona o como te llames, no puedes estar por encima de la institución. Pero dijiste algo al principio, y coincido, le doy valor a eso que dijiste. No, no sorprenda. Ahora, yo tengo una hipótesis. No sorprenda. Yo tengo una hipótesis. ¿Qué hipótesis? Recuerdo que en algún momento en los partidos que se transmiten por ESPN, se le preguntó a Maradona de la posibilidad de Cholos. Y él al final la dejó ahí, ¿no? Pateando, diciendo, bueno, eso ya dependerá del dueño del equipo, qué equipo quiere que yo dirija. Yo creo que tal vez les esperaba que con esta actuación que tuvo con Dorados, los subieran a Cholos y terminaron nombrando a pareja. Y yo no sé si Maradona ahí se enojó y se molestó. Hice una clase de actitud en relación a eso. Ahora, su cuerpo técnico también lo deja. Cansado ya de lo que representa Diego Maradona. ¿Lo deja o el pide que los echen a Islas y a García? Islas vino aquí a Calle Iscucía. Porque ellos le hacían sombra en lo táctico. Claro, entre otras cosas, puede ser también. Pero Maradona, iba a decir algo, no es tonto, pero bueno, no dejas ir a quienes se ponen lo táctico, ¿no? Ya se fueron. Islas dijo, yo quiero seguir con mi carrera de técnico. Cansado también de la rutina con Diego Armando Maradona. Quizá también de que en una interpretación mía no se le dé el crédito a Islas de lo que hacía, o a Mario García. Pero estos dos se fueron. Se fueron. Ahora, cuando llegó Diego Armando Maradona, no quiero seguir exactamente a la mitad del torneo, pero ya el torneo había empezado. Y anímicamente los levantó y les alcanzó para llegar a la final. Vean nada más. Los números, la mano del diablo, diría yo, ¿eh? De Dorados desde la apertura 2018 a la fecha. Sin Maradona, 7 con Maradona, 14. Y la marca favorece, por supuesto, la presencia de Diego, que fue subcampeón con los Dorados. El torneo, por cierto, ya inició. Ya inició. Dorados aplazó su primer partido. Dorados aplazó su primer partido. Yo le tengo una pregunta a la directiva de Dorados. En la Copa lo aplazó. En la Copa, ciertamente. ¿Les gusta que hablemos de Dorados? Yo creo que sí, pero hablamos porque está Diego Armando Maradona. Y mientras no ha estado Diego Armando Maradona, el nombre de Dorados se ha diluido. Y en eso tenían que pensar también. ¿Les produjo en lo futbolístico? Sí. Sí les produjo en lo futbolístico. Llegaron hasta la final. Pero si querían que esto continuara, tenían que firmarlos mucho antes. Aquí vino Islas a decir que en una fecha no les habían ni siquiera extendido el contrato. ¿Nos vamos a la pausa? Y regresamos justamente tras la pausa con algunas imágenes curiosas que nos ha dejado los días anteriores.